Ya estoy de vuelta Vamos a ver ahora otra librería de gráficos aparte del GGplot que hemos visto antes que es bastante popular y es la llamada Plotly esta librería la podemos encontrar tanto en R como en Python o en Javascript tenéis más información en la web en Plotly.com aquí tenéis la información esta es una empresa que se dedica a temas al desarrollo de esta librería y de Dash información la documentación la podéis encontrar aquí y aquí tenéis distintos los ejemplos de cómo de cómo usarlo en R una de las cosas buenas es que también podéis una vez que tenéis hecha una gráfica en R podéis exportarla a Javascript y mostrarlo en una web directamente no necesitáis que tener R vamos a ver cómo crear el gráfico en Plotly a través del gráfico en GGplot que ya teníamos aquí simplemente le damos a ejecutar creamos el GGplot que teníamos antes y llamamos a una función que es GGplotly bastante fácil y aquí está en principio parece que no hay ningún cambio pero mira si nos ponemos aquí encima pues nos sale nos sale información de cada país entonces es un gráfico interactivo simplemente 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 nos ha cogido distintas etiquetas los valores de cada uno de los puntos veis se lo hemos pasado aquí como texto le digo mira el texto me vas a copiar el nombre del país la bandera si os fijáis está el nombre del país y la bandera al lado y luego pues nada el color el continente que es lo que me ha puesto aquí ¿vale? y que nos lo señala también en en el cuadradito este que explota y las otras variables que estamos usando el X y el Y ¿vale? y el tamaño y nos lo enseña como variables entonces así podemos ver aquí por ejemplo el que está peor el peor desarrollo sostenible pues parece que es la República Centroafricana el que tenía menos felicidad Afganistán ¿vale? Botswana ¿vale? aquí pues países más que tienen un GDP más alto pues aquí los que son más más grandes por aquí Singapur un PIB por persona más alto Singapur parece que tiene un amiguitos árabes tiene PIB muy altos ¿vale? esto podríamos haberlo creado de forma directa ¿vale? sin recurrir a ggplot por ejemplo si queremos pintar un un boxplot pues eso es una semántica bueno que nos podría recordar un poquito a ggplot porque le decimos la coordenada X el color ¿vale? y el tipo boxplot pues nos nos lo pinta y también es es interactivo ¿veis? aquí nos dice los los cuantiles el valor exacto pues bueno no está mal nos permite hacer zoom por cierto ¿vale? si queremos ver mejor los valores ¿vale? el autoescalado bueno pues zoom por distintas zonas ¿vale? y ya os digo esto lo podéis exportar y esto es javascript y lo podéis inyectar en vuestra web podemos repetir la gráfica que teníamos antes ¿vale? que teníamos aquí con ggplot pero la podemos hacer directamente en plotly si os fijáis aquí pues en la coordenada X le decimos el valor que queremos de X este gurruñito significa simplemente que es la columna esa ¿vale? en ggplot no hacía falta aquí sí ¿vale? el color va a ser en función del continente el tamaño en función del gdp per cápita ¿vale? si estáis en windows podéis hacer eso con alt 126 ¿vale? o alt gr 126 creo que era en windows y si no con el alt gr 4 también os puede que funcione ¿vale? el alt graph 4 os funcionará vale aquí ¿qué hemos hecho? hemos puesto ¿vale? tipo scatter plot scatter es simplemente un diagrama de puntos en inglés y si os fijáis pues nos está añadiendo de texto ¿veis? text el país y la bandera y por eso aquí nos está saliendo el nombre del país y la bandera y estos dos valores que están entre paréntesis es el valor x y el valor y es decir aquí chile chile tiene un un índice de desarrollo sostenible de 75 y un índice de felicidad de 6,2 ¿vale? si nos venimos aquí a Finlandia pues 7,8 que habíamos visto de felicidad ¿vale? bien si quisiéramos poner ese texto un poquito más bonito podemos ponerle la etiqueta de hover template ¿vale? y le podemos escribir código en HTML ¿veis? en HTML con unos caracteres que indican que esto nos lo coja de aquí de text por ejemplo que esto nos lo coja de la coordenada Z ¿vale? de aquí de GDP per cápita ¿vale? esto nos lo va a coger el bienestar ¿vale? de la coordenada Y ¿vale? aquí le estamos dando tres coordenadas ¿vale? X, Y y Z ¿vale? y un marcador y el tamaño de la población ¿vale? entonces ¿qué es lo que nos va a hacer? aquí estamos representando cuatro dimensiones aquí nos ha hecho un gráfico en 3D ¿vale? si os fijáis podemos manejar un poquito a nuestro antojo ¿vale? y podemos a ver hay que tener un poquito de arte con esto ¿vale? podemos ver las tendencias que hay esto con la rueda del ratón puedes quitar zoom o hacer zoom ¿vale? aquí países muy grandes este es la India ¿vale? y este es China veis las bolas que son muy grandes porque hemos hecho las bolas en función de la población ¿vale? vemos ahí el PIB per cápita es 6.400 dólares en India 15.000 en China ¿vale? si venimos aquí a los países a estos países a Luxemburgo que tiene un PIB per cápita súper alto 94.000 ¿veis? el PIB per cápita está en ese en este eje ¿vale? bueno los gráficos 3D cuidado con ellos que a veces es más difícil verlos ¿vale? y puede costar un poquito ¿vale? que sepáis que tenéis esta opción ¿vale?